En el capítulo de hoy conoceremos la historia de los hermanos del sur, un plan familiar que se dedicaba a la distribución y venta de drogas en el sector sur de la capital, pero que tenía una particularidad. Ellos invertían el dinero que ganaban del narcotráfico en animales y también en lujos, imitando a un narcotraficante colombiano conocido como el patrón. Querían ser como el conocido narcotraficante Pablo Escobar, o por lo menos imitarlos, su lujo, sus animales, sus adquisiciones, la investigación del OS-7. Así lo dejaban en evidencia. Vemos aquí, en esta organización, en este plano, cómo en el día del procedimiento logramos identificar finalmente a los hermanos que eran denunciados como distribuidores de la droga en el sector sur de la región metropolitana y también logramos identificar, bueno, se grafica acá que la misma casa tenía una bodega de acopio de drogas y tenía diferentes trabajadores que se dedican solamente a la distribución, dosificación, aumento de diferentes drogas que ellos vendían en el sector sur de la región metropolitana. ¿Qué tipo de drogas tenían al interior de este laboratorio? ¿Qué era lo que llevaban ahí, lo que ellos cultivaban además y hacían también el transporte? Bueno, se veía clorhidato de cocaína, marihuana, pasta base. La verdad que son las drogas de mayor consumo que existen en Chile, que son pasta base, clorhidato y marihuana. A una hora diez de Santiago, es en este lugar donde los hermanos del sur, sector Callejón 24 de Paine, tenían su centro de operaciones, un laboratorio para distribuir y vender drogas que más tarde se llevaba hacia el sector sur de la capital. Su casa estaba ubicada a casi una hora de Santiago, en una zona rural del sector de Paine. Así pretendían pasar desapercibidos. No solo tenían artículos rujosos al interior de su hogar, sino también en sus paredes, cocinas y habitaciones. En este son de la casa se ve que él tenía mucho lujo. Él trataba de imitar a algún narco, al parecer, que tenía estos lujos. ¿Cómo es el narco colombiano Pablo Escobar? Bueno, muchos de los lujos tenía una casa que al momento del ingreso nos percatamos que en su interior estaba bastante alajada, con modificaciones estructurales, con gran cantidad de electrodomésticos. Efectivamente, son conductas propias de traficantes que en ocasiones, como tú lo mencionas, son imitadas de otros grupos organizados o de íconos del tráfico de drogas que nosotros conocemos como Pablo Escobar u otro. Es decir, es una conducta habitual en los traficantes el hecho que con el dinero ilegal desarrollen modificaciones estructurales a sus inmuebles con la finalidad de tener una mejor vida. La parte de la lavandería era casi como un hotel. O sea, tenían cinco lavadoras, tenían muchos animales y también tienen esta particular forma de lo que tienen en sus paredes, que es un elemento especial con el que ellos los recubren, ¿no? Claro, la verdad, todo eso es porcelanato, tenemos gran cantidad de electrodomésticos. Estamos viendo, la verdad, un incremento patrimonial bastante elevado en lo que se es la estructura del inmueble. Por lo tanto, nos permite entender que este grupo ya lleve un tiempo desarrollado en tráfico y que el dinero ilegal lo estaba invirtiendo de una u otra manera en su domicilio particular. Por lo extenso del terreno de este lugar, del sector de Paine, donde operaba esta banda, las vigilancias se debieron hacer vía aérea, ya que un auto podía llamar mucho la atención en el lugar. De hecho, probablemente las características de donde ellos estaban ubicados geográficamente en la región metropolitana les permitió tener este laboratorio y les permitió tener constantemente personas trabajando en el interior porque no alertaban, no era lo mismo que estar en plena región metropolitana, en Santiago Centro, donde evidentemente alguna de las conductas podía llamar la atención de los vecinos. Además de un laboratorio en una cabaña aledaña a la casa, donde cuatro personas trabajaban en la elaboración y distribución de los estupefacientes. Ellos tenían casi puertas adentro, como que trabajaban, entre comillas, puertas adentro. Exactamente. De hecho, al momento de que desarrollamos el ingreso junto con personal del grupo Operaciones Policiales Especiales del GOPE, nos percatamos que estaban todos ya en este proceso de desarrollar la venta y desarrollar en el fondo todo lo que es la dosificación de la droga. No solo esto, nosotros podemos ver acá cómo nosotros logramos de igual manera encontrar armamento. Es decir, estamos hablando de un grupo que ya tenía un nivel de organización que le permitió adquirir de manera ilegal armamentos por si es que las policías u otros grupos organizados iban a desarrollar los que se llaman con las quitadas de drogas. En el proceso investigativo se logró acreditar que los hermanos tenían principal vínculo y ellos dirigían gran parte de este grupo organizado, pero como lo vimos en el organigrama, tenían diferentes brazos logísticos que les permitía a ellos distribuir, mover, dosificar con la finalidad de que si las policías los fiscalizan no los pierdan a ellos mismos con las sustancias ilegales. Con este antecedente, el OS7, después de vigilancias y seguimientos, se concretó el golpe. ¡Esto también es río! ¡Esto es río! ¡Esta es río! ¡Esto es río! ¡Esto es río! No, no, no. Para intentar ocultar la droga, una de las técnicas que empleaban era enterrarla en el patio. En terreno están sacando desde el patio de la casa estos bolones de diferentes sustancias ilegales. Gracias a la marcación positiva desarrollada por nuestros canes antidrogas, del ejemplar canino que estamos viendo en esos momentos, permitió a nuestro agente identificar que en el patio había algo que le llamaba la atención a nuestro can. Bueno, efectivamente eran sustancias ilegales que estaban ocultando con la finalidad de que al momento de que alguna policía ingresara al inmueble no las encontrara. Pues bien, nos contaron con la astucia de nuestro can antidrogas que permitió encontrar el punto exacto donde se encontraba toda esta sustancia ilegal. Fue así como cayó el clan de los hermanos del sur junto a sus cuatro trabajadores que vivían en la misma parcela para no levantar sus fechas, pero que en este caso fueron sus vehículos y sus lujos que lo delataron.